Mid Journey ha anunciado el lanzamiento de la versión alfa de su nuevo modelo V7, la primera gran actualización en bastante tiempo. Vamos a repasar el anuncio, las grandes novedades y vamos a probar qué tal funciona. ¿Te apuntas? ¡Vamos allá! Bienvenidos a Peak Graphics, yo soy Rafa y este es vuestro canal en español sobre inteligencia artificial generativa y creatividad con Mid Journey. Lo primero que hay que destacar del anuncio es precisamente que se trata de una versión alfa, por lo que podemos esperar nuevas actualizaciones de forma regular, pero Mid Journey quiere que los usuarios vayamos probando el nuevo modelo. Lo primero que destacan es que el modelo es más inteligente, así que podemos esperar que entienda mejor nuestros prompts y se ajuste más a lo que le expliquemos en ellos. Destacan también la mejora en la calidad de la imagen y las texturas y elementos que siempre han supuesto un reto para Mid Journey, como son las manos, los cuerpos y ciertos objetos. Vamos a tener que probar esto porque sí que es cierto que los personajes, las caras y sobre todo las manos han sido un gran problema desde siempre. Lo siguiente que destacan por todo lo alto es el nuevo draft mode. Draft significa boceto y es precisamente lo que mencionan en el anuncio y como ellos indican, esta es su flagship, el book insignia de esta nueva actualización. Una forma que, según comentan, será mucho más rápida y eficiente para trabajar sobre todo en las fases iniciales de conceptualización, donde más que calidad de imagen lo que queremos es ver pruebas y verlas rápido. Además, comentan la nueva opción de voz, para no tener ya ni siquiera que escribir. Habrá que probar también qué tal funciona esto en español. Comentan que cuando querramos mejorar la calidad de imagen, tan solo tendremos que darle al botón Enhance, que precisamente significa eso, o al botón Barry. Por último, hablan sobre los modos Turbo y Relax y el coste de cada uno de ellos y finalizan comentando que los bootboards y la herramienta de Upscale todavía van a correr sobre la versión 6.1, que serán actualizados próximamente, así como otras nuevas actualizaciones que se irán lanzando en las próximas semanas y destacan mejoras en la referencia de personajes y la referencia de objetos que también lanzarán próximamente. Habrá que estar atentos a esto también. Bueno, pues entonces vamos a probar la versión 7 Alpha de Mid Journey. Vamos allá. Para empezar, tenemos que desbloquear nuestro perfil de personalización y tenemos que dedicarle cinco minutos, así que vamos a ver de qué se trata. Veis aquí que tenemos una P que pone Personalize o aquí el New en la pestaña de Personalize. Vamos a ver en qué consiste. Lo que nos piden es activarlo y Rate Images, que es comparar imágenes para personalizar nuestro modelo, algo que ya habréis hecho seguramente en modelos anteriores de Mid Journey para personalizar vuestro modelo, comparando dos imágenes y eligiendo la que más os gusta, pues en este caso vamos a tener que volver a hacerlo para la versión 7. Vamos a activar el modelo V7 aquí y vamos a rankear imágenes, comparando dos imágenes para elegir cuál de ellas nos gusta más. Como este paso puede durar un tiempo, os lo voy a ahorrar, lo voy a ir haciendo yo, mientras vosotros vais haciendo lo mismo si queréis. Recordar que esto es un modo de entrenar a Mid Journey y con las imágenes que más os gustan para definir un estilo personalizado. No tenéis que elegir las que consideréis que son mejores, sino las que más os gusten. Como veis, además, abajo si queréis tenéis el botón para añadirlas a vuestros favoritos, por si acaso queréis en un futuro reutilizar estas imágenes y que, como siempre, cuanto más tiempo dedicáis a esto, mejor adaptado estará a lo que os guste a vosotros. Ya hemos desbloqueado el perfil de personalización, que es lo que nos pedía como requisito el nuevo modo V7 de Mid Journey, así que vamos allá. Podemos seguir entrenándolo, podemos seguir comparando imágenes para personalizar todavía más nuestro modelo o podemos ya directamente ir a probarlo. Así que vamos allá. Bien, aquí tenemos la nueva ventana de prompt, tenemos el modo personalize activado, como veis aquí por defecto, el modo V7 también activado, que si quisiéramos activar los mood boards aquí los tendríamos también, pero nos bajaría de nuevo a la versión 6 porque no están todavía funcionando con la versión actualizada de Mid Journey. Aquí tenemos el draft mode que os decía en la introducción del vídeo, para poder realizar sobre todo estos prompts más rápidos y más conceptuales en los que podamos comprobar más que la calidad de la imagen, las ideas y la parte creativa de nuestros prompts para ver si vamos por el buen camino. Se supone que es un modo 10 veces más rápido que el modo normal y aquí luego tenemos los modos de velocidad que nos permiten utilizar Mid Journey según el plan que tengamos contratado, el modo relaxed o el modo fast. Bueno, vamos a empezar con las primeras pruebas del modelo 7, la versión alfa de Mid Journey. Vamos a empezar en este caso con el modo estándar, no vamos a utilizar el modo draft para esta primera prueba y como quiero hacer una prueba de estilo fotográfico voy a activar el modo RAW y voy a poner un formato más apaisado y vamos a pensar un prompt que en este caso como en la noticia de la actualización comentan que han solucionado varios problemas de calidad de imagen y de cómo crea las manos y los cuerpos de Mid Journey, pues vamos a empezar a testear a ver qué tal hace una mano vista desde cerca. Vamos a empezar con un prompt tipo una vista en primer plano de una mano sosteniendo un rotulador de dibujo técnico. Vale, yo creo que con esto debería entender lo que le pido, vamos a ver qué nos crea. Queremos que sea una mano bien construida con todos sus dedos y que no haya cosas raras que se supone que es una de las actualizaciones que han hecho. Vamos a ver, ya se están generando las imágenes, la verdad es que la velocidad es bastante buena. A priori parece que todo está bien. Hay alguna cosa un poco rara. Esta es un poco rara. Esta está muy bien. Tenemos todos los dedos en su sitio. Aunque aquí parece que hay una cosa un poco rara con este dedo. Pero bueno, en principio la mano está bien construida. Aquí también, aunque la manera de coger el rotulador es un poco rara, pero la mano está bien. En esta, sin embargo, yo creo que está un poco más rara. Este dedo pulgar es un poco extraño. Y aquí tenemos también una postura un poco extraña. Y este también es un poco raro. No está mal, pero es un poco extraña la forma de la mano. Pero bueno, bastante bien para empezar. Me gusta mucho esta versión. Así que bueno, como primera prueba no está mal. La calidad de imagen es buena, el desenfoque, la profundidad de campo que hace que vemos muy bien, muy enfocada la mano y la pluma, pero vemos desenfocado el fondo. Eso me gusta como efecto. Al final es lo que hablamos de un retrato en primer plano, con lo cual, ese tipo de retratos se suelen hacer así, que el fondo esté difuminado y la parte que queremos que esté enfocada lo está. Como una primera prueba, no está mal. Vamos a probar el modo draft, el draft mode, y para ello quiero pedirle a MidJourney que empiece a crearnos una escena de ciencia ficción donde veamos un ovni sobrevolando un bosque en una noche nublada. Vamos, no vamos a darle mucho más detalle. Vamos a crear el prompt. Vamos a activar el modo draft mode porque se supone que esto nos va a permitir luego trabajar, ir variando la escena según nos convenga, según queramos ver cambios directamente sobre este propio proyecto. Lo venden como si fuese una especie de diálogo con el modelo para ir haciendo variaciones sobre nuestros bocetos. Entonces vamos allá. Nos entiende lo que le hemos pedido y como que lo guardan una especie de memoria interna. La verdad es que las fotos son bastante chulas. Vemos una escena nocturna como lo hemos pedido, un bosque, la niebla y el ovni sobrevolando el bosque con sus luces. La verdad es que queda bastante impresionante. Esta sobre todo es brutal y esta también está muy chula. Vale, entonces ahora a mí me gustan todas, la verdad. Luego hay que entrar ya a nivel de detalle, pero se ve bastante bien. Se podrían corregir cosas y tal, pero bueno, para ser un boceto rápido, que ya veis que es lo que ha tardado en crearlo. Vale, vamos a pedirle ahora que haga algún cambio de estilo. Así que vamos a intentar a ver si nos entiende y puede mover esta escena de un bosque y llevarla a una ciudad. Vale, está pensando. Vamos a ver qué hace. Vale, así que nos ha entendido que seguimos hablando de nuestro proyecto y efectivamente aquí está. Pues muy chulo, la verdad. El cambio es bastante drástico, totalmente. No hay ningún error, no ha metido ningún árbol ni nada por el medio, como que es que se le hubieran quedado atascados. Vale, vamos a pedirle otro cambio. Ahora vamos a hacer que en vez de ser de noche, que sea de día, totalmente de día. Vale, un día luminoso, un día soleado, con lo cual debería cambiar toda la iluminación. Vamos a intentar ahora que nos elimine el ovni y meta un helicóptero. Pues también en la vainilla vital es que la velocidad es bastante heavy. Vamos a mover ahora la escena del helicóptero, entonces lo vamos a llevar a un desierto, por ejemplo. Debería mostrarnos un helicóptero sobrevolando un desierto. Al final yo creo que me doy por satisfecho con lo que ha hecho el draft mode, así que vamos a probar ahora el modo voz. Voy a darle a probar en español, a ver qué tal maneja Mid Journey tanto el lenguaje natural en español, como luego la generación de imágenes usando prompts en castellano, porque lo que va a hacer aquí es entender mi voz, escribir el prompt y luego automáticamente ponerse manos a la obra. Entonces vamos a ver qué tal hace todo el proceso. Diseña un personaje en 3D estilo cinema 4D, que sea un señor mayor, medio calvo, con algo de pelo y que lleve gafas. Vale, al hacer la pausa parece que ya entiende que... ahí está. Pues bastante bien. Y la calidad de imagen es bastante espectacular. Como podéis ver, mirar el nivel de textura, de detalle, los pelos sí que es verdad que están un poco extraños, pero lo que son las cejas, los ojos, toda la cara... Tened en cuenta que esto es un modo draft, que no ha habido ningún tipo de retoque ni corrección de errores, me parece que está bastante bien. Y este está todavía mejor. Fijaros en los poros de la piel, las gafas están perfectamente montadas, no hay ningún error a nivel de que las gafas no tengan de repente patilla o que no lleguen hasta la oreja o que haya cualquier tipo de cosa rara. La verdad es que... bastante espectacular. Y en esta también. La verdad es que las cuatro son bastante impresionantes. Como para hacer bocetos y la primera prueba, vamos a decirle ahora, utilizando el modo voz, que os parece que le ponga las gafas de sol. Cámbiale las gafas por unas gafas de sol. Pues perfecto. La verdad es que bastante rockero el señor. Ha probado de nuevo este test. Me gusta mucho el draft mode y la velocidad que tiene y la calidad me sorprende, la verdad. Y vamos a hacer una última prueba que consista en texto. Al final es otra de las partes que más le costaba tradicionalmente a Midjourney. Así que vamos a intentar que quiera un texto de varias palabras, aún así una cosa breve, que quiero que haga la cita less is more, menos es más, y que la escriba en un estilo barroco utilizando una letra dorada sobre un fondo de papel texturizado en azul marino. Vale, quiero ver un poco cómo funciona el texto en este nuevo modelo y ver qué tal funciona el draft mode también en este estilo de generación de texto de más de una palabra, que al final siempre le ha costado. Y vamos a ver si lo hace bien. Bueno, pues regular, la verdad. A lo mejor tendríamos que haber empezado palabra a palabra, pero bueno, el estilo sí que lo hace genial. La verdad, el fondo es espectacular, el full marino en papel y las letras doradas están muy bien, pero no nos ha hecho mucho caso en lo que queríamos que escribiese. Voy a darle a otra oportunidad, dándole a Rerun, para que vuelva a hacer... Aquí ya tenemos que por lo menos sí que pone todas las letras, aunque se confunde. Por ejemplo, aquí pone 3s y en vez de is pone in... Bueno, no es espectacular, pero bueno, sí que la calidad de imagen y el efecto que quería conseguir, que el estilo barroco, el papel y la tinta dorada lo hacen muy muy bien. Ya veis, un texto de 3 palabras, bastante corto, y sigue teniendo sus problemillas mid-journey con estas cosas. Por darle una oportunidad vamos a intentar desactivar el modo draft y a intentar hacer lo mismo utilizando el modo estándar, a ver si es que es más potente. Vale, vuelvo a poner lo mismo, que escriba el texto, que lo aplique un estilo concreto. Vamos a ver si en el modo normal, vale, parece que escribe mejor. En estos casos me parece que lo ha escrito bien, por lo menos en 3 de los 4 casos. El estilo sí que no es tan barroco como en las versiones anteriores, pero sí que tenemos... El estilo es un poco extraño, pero pone less is more, que es lo que queríamos. Aquí también, less is more. De nuevo, el estilo es un poco extraño, sobre todo en estas S de aquí. Y en los últimos, vale, less is more. Aquí está bien. También el estilo no está mal. No me encanta, pero no está mal. Bueno, pues parece que sí, que un poco que el modo estándar, en el caso del texto por lo menos, lo entiende mejor lo que le ponemos. También es comprensible que al final otro es como un modo más rápido para generar ideas, no tiene por qué ser tan potente en el procesamiento de información. Aquí me fallan un poco más las texturas y el estilo que en el otro caso, que parece que es como más creativo a lo mejor, pero menos eficiente. Y en este caso parece ser que es como más eficiente, pero no tan creativo a nivel estético a lo mejor. Pero bueno, bastante bien aún así. Son tres palabras que siempre se le han dado regular a Mid Journey. Y en este caso habría varios ejemplos en los que prácticamente lo tendríamos acabado ya sin ningún tipo de corrección. Así que no está mal. Pues nada más, con este último ejemplo ya seguiremos probando el nuevo modelo según vayan lanzando actualizaciones. No os olvidéis de suscribiros al canal, dejad en comentarios vuestras ideas y sugerencias y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!